Muchas personas me siguen preguntando por qué recomiendo el ajuste de cero tarjetas nuevas por día en Anki. Aunque ya lo había aclarado en uno de mis videos de preguntas y respuestas, he decidido publicar la parte en la que lo explico como un video separado para que sea más fácil de encontrar. Les había recomendado que le pusieran cero nuevas tarjetas por día y muchas personas me han preguntado que por qué es esto y más que nada muchas personas me han reclamado que si le ponen estudiar cero tarjetas nuevas por día pues cómo hacerle para que le salgan las tarjetas para estudiarlas. Tienen razón en que si ponen eso en los ajustes y en la pantalla principal les van a aparecer cero preguntas nuevas. Sin embargo, este ajuste se los recomendé porque te permite especificar exactamente cuántas preguntas nuevas quieres estudiar por día. Para hacer esto simplemente entras al mazo en el que hayas agregado tarjetas nuevas. Si se fijan por ejemplo en este mazo aparecen 53 tarjetas que he agregado pero todavía no estudio y si el día de hoy por ejemplo quisiera estudiar 10 tarjetas nuevas de estas 53 voy aquí abajo a donde dice estudio personalizado o le presiono la tecla de atajo C y aquí si aún no está seleccionada seleccionamos esta primera opción de aumentar el límite de tarjetas nuevas para hoy y ya le ponemos el número preciso de tarjetas que queramos estudiar ya sea 10, 12, 1 por ejemplo y si le ponemos aceptar regresamos a la pantalla principal y ahora sí me aparece aquí que hay una tarjeta nueva en este mazo para estudiar el día de hoy. Es así que podemos luego entrar al mazo una vez más, comenzar a estudiar, ver la tarjeta relevante, contestarla y si regresamos una vez más a la pantalla principal vemos que ya desapareció el número 1 de tarjetas nuevas para el día de hoy. Esto significa que la tarjeta ya no es nueva sino que es una tarjeta de repaso y el día de mañana me saldrá ya como una tarjeta de repaso. Si me sale mal la tendré que repetir con un intervalo de un día pero si me sale bien me saldrá dentro de un par de días o incluso una semana de acuerdo al algoritmo de repetición espaciada usado por Anki así como de acuerdo con algunos ajustes que haya modificado. Si quieren saber más acerca de los ajustes que recomiendo pueden ver mi video llamado ¿Cómo usar el Anki desde cero para memorizar cualquier cosa? En el minuto 7.52 explico cuál es uso tanto para tarjetas nuevas como para tarjetas de repaso. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.